hola buenos días mis seguidores hoy os quiero enseñar como preparo yo los lomitos de cerdo vamos a verlos aquí aquí están estos los voy a hacer en la olla en la cacerola como lo llaméis y estos son los ingredientes cebolla picada pimiento amarillo y verde una patata medio limón y las guindillas para echarla casi para decoración y el aceite virgen extra virgen extra y le voy a echar un poco de aceite de oliva pero con sabor a guindilla que pique un poco especies un poquito de ajo molido que ya no queda nada y esto es lo que voy a hacer entonces vamos a encender el fuego eso es así le ponemos ya al 7 para que no sea ni muy ni muy frío ni muy caliente a ver el fuego ayer número 7 pues le vamos a echar un poquito de aceite de oliva no sé si se ve bien el aceite de oliva de hecho así en spray porque siempre lo meto aquí para controlar lo que pongo porque si no se me va la mano porque a mí me gusta el aceite así es un poquito un poquito porque como sale de gota en gota por eso veis que estoy tardando es y ahora también le vamos a echar las gotitas del aceite spray sabor guindilla y mira qué color le da también un color hay un toque de virgen extra y guindilla lo voy a poner muy poco para que no para que no pique y entonces todo eso son mis ingredientes en el aceite de oliva sabor a guindilla el aceite virgen extra oliva virgen extra la cebolla picada el pimiento rojo amarillo rojo verde la guindilla se enteras y una cebolla no y una patata que digo yo entonces esos lomito lo que sólo hacer yo no sólo partir en la mitad así cojo una y la parte en la mitad se vienen pegaditos así coges una y la parte es en la mitad y así lo pongo yo entero os voy a enseñar no las hago en tierras pequeñas las hago en tierras grandes así puesto la mitad justo la mitad y entonces lo cada lomo la mitad y así lo preparo yo y cuando se caliente el aceite cojo primero he hecho la verdura lo sofrío para que esté todo doradito y bien cocido luego por último 8 en la carne y os voy a enseñar el toque último toque de todo el último toque que es el curry yo sé que hay mucha gente que no le gustan el curry estoy parlando porque lo estoy buscando aquí dentro tengo tantas especies que no sé dónde está directamente el curry entonces tengo que estar subiéndolo para leer dónde está el curry no sé es aquí ya tenemos ya el curry aquí también queda un poquito pero ya tenemos el curry un poquito de curry y es el último sabor bueno chicos ya está os presento lo que es ya tengo todo recogido y lo que voy a hacer es prepararlo y luego os enseño el resultado ok vamos allí mano a la obra